Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Yo sé lo que les digo Recibimos a la voz de las bancas La voz del pichero Gracias a TGM, nuestros amigos de TGM, míralo aquí donde está Aires acondicionados TGM, que ya Boletri tiene sus aires acondicionados TGM Los mellos están durmiendo en frisado Aires acondicionados TGM, la más alta eficiencia, el menor precio Inverter TGM con la garantía de refri partes Aires acondicionados TGM, eficiencia, calidad y garantía Presenta a Víctor Manuel Vargas, Boletri Tu funda de una vez, hay que darle su funda de una vez Te guayaste ayer Te guayaste, oye, no dijo que la gente le ganaba ayer Es que se huele a un huevo así, es un criminal, yo soy un criminal De diablo Yo la cogí, cogí carrera y media porque se la jugó ¿Cogió carrera y media? Sí Pero ahora tú ganaste en la banca Boletri me presenta con Boletri Boletri, el especialista en banca Tú ganaste en banca Sí, ahí le fue bien Por cierto, Hansen Alberto, déjate tranquilo Mira a Junior Lake lo que le está pasando No te pongas por mal con las redes Porque mira tu temporada, mi hijo Tu temporada es un desastre ¿Qué está pasando? Atacando a los liceitas en las redes Porque... El baño es Hansen Alberto Cuerdero Cuerdero, ¿por qué se hace eso? Tienes que demostrar con el bate Porque Junior Lake, como tuvo Una vez algo normal Lamentablemente Dejen eso para nosotros Para Manolo, para Managüero y Saura Boletri, eres el mejor Pero tienes que iniciar Felicitando a toda la fanaticada liceísta Por favor y gracias Dilo, sí, verdad Es lo mismo del... Necesito escucharlo de tu boca No feliciste nada, ninguno Nosotros nos hemos cogido Pero hay que hacer objetivos A un grande don Ah, sí, eso sí Eso hay que resaltar Que otra de las cosas, señores Yo no recuerdo ¿Qué nos aporta a nosotros Que Boletri nos felicita? Boletri Que no la pegó ayer en nada Espérate, cogió carrera y media Yo tengo que felicitar a Larimar Que es mi liceísta favorita La mejor azul, Larimar Ah, entonces A mí no me va a felicitar ¿Y de cuándo tú eres liceísta? De toda la vida De toda la vida Felicitaciones para José Hernández El mejor animador Y decirle algo En el global Yo no recuerdo Ningún equipo Ni aquí Ni en Grandes Ligas Ni en ninguna serie Que haya tenido Una temporada tan perfecta Como el liceí Se llevó todo Todo, todo, todo Todo se llevó Todos los premios Fueron del liceí Y de la forma De verdad Y yo le escribí A César Valdés Le está diciendo aquí Lucha Dile a la señora Aragua No, no, yo le escribí A César Valdés Y al capitán Que somos amigos personal Pero de verdad Es una vaina admirable De arriba abajo Yo sé el DBI A Serie del Caribe No, es que ya no se hace ese No, pero debe ir Ah, no hace nada El equipo debe llevarlo Por el equipo, claro Y Debe Alguna marca Que vaya a llevar Ganadores A la Serie del Caribe Llevar a Yosel Porque yo La dinámica del Mundial De la Serie del Caribe Y del Mundial Es que después de los juegos Se junta la comunidad Sí Sí, como El coro Sí, sí, sí Como la esplanada De los estadios No Y es bien importante Yosel Por ejemplo En el clásico La marca que decida Llevarlo O que Ojalá que No interfiera con las marcas Que él tiene Porque hay una marca de cerveza Que él tiene una marca de cerveza ya Ah, sí Que creo que choca entonces Que ahí sería ideal Que esa marca de cerveza lo llevara Que Presidente lo llevara Pero él tiene otra marca Sí Sí Yosel La mejor representación Para la comunidad dominicana Que va para el clásico Para el coro La vaina Afuera La creatividad O sea que ya se hagan reserva Ya sea alguna de las marcas Cualquiera de las marcas Sí Yosel el tipo Que lo acoja Que lo acoja Y que se ganó El cariño del público Porque recuerden que Él empezó Con cierta tasa de rechazo Señores No, no De los viceítas Claro De los viceítas Porque salía una figura Como Joel Que tenía el cariño del público Y empezaba a cuestionar su trabajo Sin embargo Se fajó Yo la gente lo acoño Se fajó No es alemán Que la pelota es popular Y para los que decían Que Que Franklin Mirabal Tenía El licei Azarado Aguante 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 Usted no tiene calidad moral ya Usted se guayó En todo No Tú eres loquito De confianza de boli Tú lo que eres loquito De confianza de boli El experto en banca En banca nada más Y este programa es de banca Claro Este es el cronito Del bajo mundo No Primera vez que fallo Y dos a una Contra la estrella Que parecían Increíbles ¿Qué pasó? Por cierto Aldo Vicente En el 2017 Fue manilla Del licei Con las águilas Campeón Y ahora campeón Una magia Aquí en este país Una que? Una magia Sí Ganadores No me coge el teléfono No sé fresco La ley de la cabra Pero no me dejaron terminar Habían dicho Que Franklin Mirabal Era la sal del licei Lo que pasa Es que todo ocurre En el tiempo perfecto Y era en este tiempo Que tenía que ocurrir Ya lo dijiste 23, 23, 23, 23, 23, 23 Franklin Mirabal El mejor narrador De todos los tiempos Es una entrevista Que ahora Prepárate Este corte Manolo prepárate Manolo Prepárate Que ese corte Se lo manda él A todos sus contadores Continúa Continúa entonces Con las estrella de la cabra Que no ganó Mira que va Las tres veces Que ganó Participado Las estrella oriental Que ayer Todos los que pichaban En el borde Ellos se cuadraban Y le tiraban Porque yo no he visto Un equipo que ha lucido Tan mal En una final Como la estrella Fue un slum Que tuvo Pero todo En general Bueno un slum Hay un dato Muchachos Que a los equipos grandes Tú no puedes jugarle Con miedo Tú no puedes estar tocando Regalando abajo En el séptimo bateando Tú no estás bateando La capital Junior Lake Batea cero bicicleta Cero bicicleta Tú no puedes Oye Los abridores de las estrellas Los abridores de las estrellas Ninguno Tiró cinco y en el y seis Ninguno No hubo un punto luminoso De las estrellas No hubo un punto Al contrario De el round robin Que venía el equipo De menos a más Abasallar Con cinco victorias consecutivas ¡Háblelo liceístas! Tú eres nuestro sexto hombre Y es hora de que entres al juego Llama Y se parte del show 809-333 O tengo que decir el guión No creo que tenga que decir el guión ¿O sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333- No suena raro Le hace falta como un ritmo ¿no? La mejor excusa Pablo Es tu momento mañanero Llama ahora 809-333-1057 Llama ahora Peligro Ay Azules Buenos días Mañanero liceísta Buen día Adelante Manolo Dímelo El play estaba mojado ayer El play estaba mojado el play El play estaba mojado ayer Pídele disculpas también Porque tú dijiste un disparate De que el play estaba mojado Mira que yo te amo No bro Ayer no Ayer no lo mojaron Mira que yo te amo Boletri Pero lo del play Buena Saludos mañanero Hola mi querida Bien mi amor Que bueno Lice campeón Realmente fue un partidazo Independientemente de Que cometieron las estrellas Algunos errores Pero realmente fue un partido De mucha defensa El liceí también dejó Mucha gente en base Hay que decirlo O sea ganamos bien Pero dejaron mucha gente en base Y también las estrellas Por supuesto Pero hay que resaltar Esas dos jugadas De Sergio Alcántara Y Mel Rojas De verdad Que defensa Este equipo Ella sabe Por supuesto que sí Por supuesto que sí Entonces de verdad Un partidazo Y si campeón Como bien dice Manolo 23 a 23 Pero hay que gozársela Liceísta de la mañana Buena Tiempo perfecto Buen día Buena 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 Oye Explícale al país La coincidencia 23 horas 23 el día 23 años 23 juegos Y sigo agarrándolo Con todo Los 23 Dice Pero a Manolo Zuna Y le ganamos a la serie 23 Oh my god Hay que jugarlo Hay que jugarlo Dale Yo quería que ganara Estrellanoche Para alargar la agonía De los aguiluchos Pobre muchacho Que por cierto Se la lució La mamá fue a oficialía Y lo negó Lo borró Emilio Bonifacio Se la lució con el teaser ¿Qué decía? Nieca pa' quién Y la letra tenía Los colores De los cinco equipos Pa' todo el mundo Ustedes tienen un fanático Pa' todo el mundo Un fanático de aguiluchos El tipo ese Ese tipo No pega una Él es el manager El invencible Él fue vestido de verde Ayer Gracias a Dios ¿Qué más tenemos? En la NBA Nicola Yoki Oye NBA Perder el tiempo Señor Nicola Yoki Ayer Hizo algo histórico Su catorce triple doble En la temporada Catorce triple doble Pa' un centro Pa' un centro Y posiblemente Y posiblemente Tiene su bolsillo Su tercer MVP Solamente la revela En el 1986 Más que ya hay sentado Claro De Boston Celtics Sí Taito está bueno Taito también Muy bueno está Pero lo de Joki Es una cosa increíble Son unos números extraordinarios Para un centro Un centro Como la pasa a él Joki jugando a un centro Jokic También jugó bien ayer El señor Chris Duarte Ey Ey Después del sud Después del sud Chris Duarte Oye Que coja la llamada Dice Oye Tú no te decían Que coja la llamada A mi socio A su asistente Oye Ayer metió Que todo se puso Perdón Ese privado Ponlo en altavoz ¿Quién es? ¿Quién es? Buen día ¿La cobradora? Dígame Dígame Mi cobradora Ponlo en altavoz Dime Chucho Ese es un Diceíte Pedernillo Que no me vio atacando En los praditos Chucho Estamos al aire Dile cuidado Que dice Chucho Que tú eres el que más sabe De pelota Oíte Manolo Oíte Manolo Ni el pelota Dale de Jockey Chris Duarte mató Mató ¿Cuánto metió? 11 puntos Pero en poco Metió un minuto Y sin coasistencia Se asustó Se asustó Pero pregunta El equipo lo está haciendo Porque está dándole Más confianza O para venderlo O para venderlo No, no Yo no Por el juego Por el juego Que él trajo Cuidado Él se sacudió Porque si tú te fijas No es más cantidad De minutos Que le están dando Es que Él está jugando Más agresivo Al empezar a desestar El equipo Lo deja jugando Ahora si tú tiras Primero no quería tirar Segundo si tiras Doy la falla ¿Qué vas a hacer? Te vas a sentar El pio ya La sacudida Y tiene otro estilo Ahora Ahora sí También ayer Lebron ya metió 32 puntos Rumbo a su récord Sí Oigan esto Ayer Lebron Cogió un pique En la cancha ¿Por qué está haciendo pique? Porque con Russell Westbrook Y salió un dato ahí De los 50 jugadores Que juegan mejor después Faltando 5 minutos Lebron ya está en el 5 Y Russell Westbrook Está en el 29 Se va a Russell Westbrook Se va a hacer algo Y Lebron está encabezando El liderato de encestadores En el último cuarto Así mismo es Se va a Russell Lo que pasa es que tiene Su one two Que se descontrola mentalmente Y yo siento que a Westbrook Lamentablemente Él se como que se le va Se excede en el juego Y se le ha hablado a él No, no, todo el mundo Se le ha hablado Que Kairi parece que escuchó a alguien Kairi le bajó a la locura Y desde que le bajó a la locura Se levantó el equipo Incluyendo 11 victorias consecutivas Exacto Fue la mujer que lo jaló Entre el micro Había un tipo que limpiaba Que lo guía todo Sí Él limpiaba la oficina de Comedia Y bajaba O sea, estaban los comendientes Montando la comedia Y dicen No la montes Que tú te vas